Pienso que es una carrera sumamente humanista que debe procurar no solamente la salud de quienes están enfermos, sino también como del ciudadano común, me diría yo. No, porque a lo largo de la historia se ha visto que el cuidado es el acto de enfermería y es una vida completamente diferente, aparte de la historia, desde la investigación, la enfermería basada en evidencia, también el hecho de que nosotros tenemos enfoques completamente diferentes, nosotros no recibimos órdenes médicos, sino que nosotros somos la par de ellos y podemos también hacer sugerencias porque también estudiamos para eso. Yo creo que igual que el médico, es una preparación de mismo tiempo, de la misma oración, por lo que te digo yo, de que pues tiene que ser un profesional que está de tiempo completo con el enfermería. ¿Qué es lo que se encuentra en el hospital? ¿Qué es lo que se encuentra en el hospital? ¿Qué es lo que se encuentra en el hospital? ¿Qué es lo que se encuentra en el hospital? ¿Qué es lo que se encuentra en el hospital? Tiene que tener la capacidad de ser líder, responsable, organizado, tiene que tener la capacidad de afrontar problemas rápidamente y además, sobre todo, ser empático con las personas que están ayudando. La primera era que las enfermeras que asumieran este entrenamiento tenían que tener cierto nivel de educación, para eso se les hacía un examen y se les medía como la capacidad que tenían para ello. El segundo, el entrenamiento debía ser estandarizado en cada programa. ¿Qué es lo que se encuentra en el hospital? Actualmente las condiciones son pésimas por las contrataciones por prestaciones de servicios. Se debería valorar más lo que se está haciendo y entender que esta no es una profesión tan fácil ni nada, sino que deberían mejorar sus condiciones para que de esta misma forma las condiciones en las que las personas ofrecen el cuidado mejoren. Gracias. 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 Gracias.